Querido amigo, no eres antisocial. ¿Alguna vez te han dicho que lo eres? ¿Y te has sentido mal? Este es un tema importante para mí, porque a mí durante la infancia y durante la adolescencia tuve muchas personas a mi alrededor que justamente me llamaron antisocial, amargada, aislada, rara, entre otras cosas. Y por mucho tiempo me las creí, y me las creí tanto que yo misma me fui haciendo máscaras para apropiarme de ese personaje antisocial. Pero la realidad es que solo me sentía sola, me sentía sola porque yo tenía inquietudes distintas a la de la gente que me rodeaba en ese momento. Y bueno, poco a poco fui descubriendo que realmente yo era un ser muy social. En sí, los seres humanos somos seres sociales, solo que cada persona es única y tiene intereses, misiones de vida distintas, inquietudes distintas, impulsos diferentes a otros. Y pues es muy común que muchas, muchas personas se dejen llevar por el estatus quo, por la creencia colectiva o los intereses colectivos. Y de pronto hay algunos que nos salimos de ese promedio. Y cuando nos salimos de pronto a veces nos pasa a experimentar que pues estamos solitos en esas inquietudes. Y tendemos a no hacernos a un lado. Lo que a veces pasa es que, a ver si se identifican con esto. ¿Están ustedes en reuniones, a lo mejor familiares, o a lo mejor recuerdan aquellas reuniones que tuvieron con sus compañeros de la escuela? O incluso con los amigos que hicieron en la escuela, o los amigos que hicieron en el trabajo, o compañeros, ¿no? Porque un amigo es una palabra para mí muy profunda, ¿no? Realmente un amigo es una persona con la que sientes una conexión. Un amigo es familia. Y muchas veces pues no nos enseñan o no experimentamos todavía lo que es tener una amistad así de profunda y significativa. Entonces, lo que les comentaba, no sé si en algún momento estuvieron en alguna situación rodeados de personas en donde estaban hablando un montón de cosas que quizás a ustedes les empezaba a dar ansiedad porque decían, bueno, es que esto me pasaba a mí, ¿no? Estaba entre varias personas y todos estaban hablando de temas que no me interesaban para nada. Y yo decía de que, bueno, pero es que ya llevo mucho tiempo sin decir nada, tengo que decir algo. Y me empezaba a dar ansiedad. Y decía, es que si no digo algo ahorita, me van a empezar a preguntar, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Qué tienes? Y cómo me chocaba que me preguntaran eso, ¿no? Porque, ¿cómo les explicas que tengo? Pues tengo que no quiero estar aquí, pero estoy aquí, entonces, ¿qué hago? ¿No? Pero estás ahí porque piensas, tal vez en ese momento que, pues que es lo que te toca, ¿no? Bueno, estos son mis amigos. Bueno, esta es mi familia. Bueno, y te quedas callado. Te quedas callado, quizás te empiezas a sentir mal. Y es cuando la gente te empieza a, pues, a poner este tipo de nombres, ¿no? El antisocial, el amargado, el que nunca dice nada, el desaparecido, ¿no? Luego hay otra faceta de cuando según eres antisocial, de que ya mejor no sales, ¿no? Y prefieres quedarte en tu casa donde te sientes seguro. No, aquí yo sí puedo pensar mis cosas. Y bueno, ya nadie me está atormentando que si el fútbol, o que si el político tal, o que si ya viste el desastre tal, o que si fulana tal, y que si no sé quién se embarazó, y que ya viste quién se casó, pero un montón de cosas, ¿no? Pura paja a veces, en la que la gente habla, y de que no tienes idea de cómo ser parte, porque tú quieres hablar de otras cosas, tú quieres hablar quizás del universo, de qué hacemos aquí, de quiénes somos, qué onda con el microcosmos y el macrocosmos, y los multiversos, y la física cuántica, que es todo eso, ¿no? Y estás así, ¡uh! Revolucionada en tu mente, sin saber qué hacer y con quién poder compartir. Pero, lo padre y lo que te vengo a decir, es que conforme te vas soltando, empiezan a pasar cosas muy, muy bonitas en la vida, como por ejemplo, que van apareciendo personas que también tienen intereses similares a los tuyos, o como que empiezas a descubrir también que mucha gente que te llamaba ciertas cosas que a ti te hacían sentir mal, cuando de pronto empiezas a compartir lo que tienes dentro, empiezan a mostrar interés, tal vez no te entiendan, tal vez no te lleguen a comprender del todo, pero al menos dicen, ¡ah! está tripeado, ¿no? O sea, por eso estaba tan callado, no quiere hablar de fútbol, quiere hablar de otras cosas, por eso a mí no me seguía la plática cuando hablaba que del Super Bowl, esas cosas, ¿no? que jamás, 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 o sea, yo en mi caso, esos temas que de, no sé si se identifiquen, que los temas de las olimpiadas, que el Super Bowl, que esos eventos que van haciendo así, periódicos, para, para entretener a la gente, ustedes, es como, ¿what? ¿qué está pasando? Es toda una ilusión, ¿de qué hablan? Háblenme de las estrellas, háblenme de, de, la posibilidad de, seres en otros, planetas, de las naves, de las luces en el cielo, ¿qué es eso? ¿qué es todo eso? ¿no? Entonces yo te comparto que una señal de que no eres antisocial, sino, que quizás solo no has encontrado a tu tribu y a tu grupo de gente, que te vas a sentir muy bien, una señal de eso, es que, tienes un mundo interior muy, muy interesante, pero que aún no has compartido, con nadie, o con muchas personas, ¿sí? Vives todavía en tu mundo, interior, y quizás te sientes, incomprendido, y sentirse incomprendido, pues no se siente muy bien, yo estaba ahí, y, y pues bueno, vengo a decirte que, que no eres antisocial, simplemente eres una persona muy, muy interesante, eres, eres una persona sumamente interesante, ¿sí? que, que, que estés mucho tiempo en silencio, es una señal, de que, hay muchísimas cosas trascendentales, pasando, por tu mente, las estás, procesando, las estás disfrutando, las estás, explorando todo el tiempo, ¿sí? y eso es algo, muy, muy bueno, y eso es algo que le falta muchísimo, al mundo, entonces, en la medida que puedas, atrévete a compartir, las preguntas que te haces, atrévete a, a compartir, lo que está pasando dentro de ti, en la medida que te atrevas, quizás, al principio se va a sentir un poco incómodo, quizás, es muy probable, que te sientas, extraño, ¿no? hasta te va a salir como, primero, temblorosa la voz, quizás, o, o vas a sentir algo en el pecho, de que, ay, quizás no deberías estar hablando de lo que estás hablando, ¿no? Pero es solamente la costumbre, la práctica, poco a poco, te va a hacer, va a hacer que dejes de sentir esas cosas, son los nuevos hábitos, tienes el hábito, quizás ahorita, de estar callado, de estar aislado, de guardarte todo lo que pasa por dentro, y, pues, tu cerebro se ha acoplado a eso, tu persona se ha acoplado que para sobrevivir, en esta vida, hay que callarse, y que mejor hay que aislarse, pero no, la verdad es que, hay muchas personas también interesantes como tú, nada más que están por ahí, escondidas, no las vas a encontrar en el bar, no las vas a encontrar en el estadio, no las vas a encontrar, quizás en los lugares, a los que, hasta ahorita, has frecuentado, en tus, en tus intentos conscientes por socializar, pero sí que la hay, sí que la hay, gente, gente muy, 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 muy interesante, que vale la pena conocer, pero para conocerla, como te decía, tienes que atreverte a compartir, a, de alguna forma, a encender tu luz, es como, encendiendo tu luz, en la oscuridad, va a haber otro loquito que diga, ah, ahí hay una luz, ahí hay alguien como yo, mira las preguntas que está haciendo esa persona, mira los comentarios que está haciendo esa persona, mira lo que está publicando esa persona, está, está interesante, ¿no? y vas, y ahorita que digo lo de publicar, fíjense que, he descubierto que, las redes sociales, digo, habrá mucha gente que, las critique, porque se enfoca en, en la parte adictiva de las redes sociales, pero la verdad es que a mí, me han ayudado muchísimo, porque, soy muy selectiva, con el contenido, y con la gente que decido seguir, de pronto te vas dando cuenta que cuando eres, eh, cuando eres muy consciente, con las cosas que, que consumes en internet, vas encontrando, vas encontrando, vas encontrando comunidades, eh, de pronto, de la nada sale, sale gente, yo he conocido a gente muy, muy padre, por Instagram, y por YouTube, y a veces me sorprendo, ¿no? de, 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 de cómo el universo te manda estas personas, cuando, cuando tú compartes, una parte de ti, ¿no? y dices tú, ay, hubiera empezado antes, hubiera empezado desde antes, para conocerlos, antes, lo necesitaba, dónde estaban, dónde habían estado, pero claro, habían estado en sus ondas, cómo te iban a, cómo te iban a encontrar, si tú estabas en tu huevito, ¿no? Y, pues, bueno, otra señal, de que no eres antisocial, y solamente no has encontrado, a tu tribu, es que, es que ya interactúas con personas, que te llaman mucho la atención, pero en medios digitales, nada más, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor estás suscrito, a canales de YouTube, con gente que te cae muy, muy bien, digo, esas personas no tienen idea de tu existencia, al menos a un nivel muy, muy personal y directo, ¿no? Te tienen en su, en su mente y en su corazón, como un suscriptor, pero tal cual, como tu nombre, o una, una interacción más cercana, ¿no? Pero tú con ellos, si sientes una conexión, porque sabes de lo que están hablando, y hasta piensas, no, es que con él sí me gustaría, sí me gustaría intablar una amistad, o con ella, está bien tripeada, no, él, otra onda, ¿eh? pero, pero quizás hasta ahorita te has limitado a ver la pantalla, y pensar que esas personas son muy, son muy contadas, ¿no? pero la verdad es que hay mucha, mucha, mucha gente, y de verdad que hay bastante, bastantes personas interesantes por ahí, solo hay que atreverse a, a encender la propia luz, que hay en uno, para que te puedan ver, y, pues por último quiero decirte que, si te has sentido herido por las cosas que te dicen los demás, que intentes no tomarte lo personal, luego la gente está distraída, y tiende a decir cosas, o a definir las cosas del exterior, para distraerse de lo que está ocurriendo con, entonces, pues, en la medida posible, solamente hay, pues que intentar que se, que se resbale todas esas definiciones que no le pertenecen a uno, y hay que intentar, y hay que practicar que se resbalen, porque justamente si no se van adhiriendo a nosotros, se van adhiriendo, y de pronto cuando menos nos damos cuenta, ya se vuelve una máscara, un personaje, al que, al que queremos, pues, llegarle, ¿no? o sea, me dicen antisocial, bueno, entonces, me voy a comportar, pues, no, lo que sucede, es que nos llaman de cierta forma, y como no sabemos cómo responder ante eso, vamos generando una especie de resentimiento, y eso ocasiona, ese resentimiento y esa ira, a que justamente respondamos a ese personaje, y es como si les estuviéramos dando la razón, pero no es que queramos darle la razón, es que simplemente, simplemente, no sabemos cómo reaccionar ante esas interacciones, y está bien, no hay por qué, no hay por qué saberlo, ni hay por qué estar pensando, no hay por qué traumarnos, ni estar diciendo, ay, le hubiera contestado tal, ¿no? o ay, si le hubiera dicho tal, o si me hubiera defendido de esta forma, no, no hay que defenderse, o sea, la mejor forma de defenderse, es que te valga, y es que sigas siendo tú mismo, y que, pues, le desees lo mejor a la gente, para que deje de distraerse, que se enfoque en su propia persona, en vez de estar definiendo a los demás, mientras tanto, tú puedes concentrarte en ti también, dando el ejemplo, e inspirando a otros, y en la medida que vayas haciendo eso, vas a ver cómo, todo empieza a cambiar alrededor tuyo, todo se empieza a transformar en algo que te va a hacer sentir más cómodo, más pleno, te va a hacer empezar a sentir que perteneces, van a empezar a llegar a, van a empezar a llegar a tu vida, personas que te van a sorprender, que te van a hacer crecer, que van a complementar tus preguntas, de la existencia, con otras preguntas, y juntos, se van a volar, con todo lo que está pasando, van a combinar sus mundos interiores, y pues eso, no estás solo, no estás sola, y definitivamente, definitivamente, creo, que no eres antisocial, simplemente, eres una persona muy profunda, muy interesante, y, con un mundo interior, muy excéntrico, y maravilloso, y el mundo te necesita, así que, hay que ponernos las pilas, ok, bueno, gracias por ver este video, nos vemos por aquí, nos vemos también, por Instagram, y, nos vemos también, en los viajes astrales, si es que, también te gusta, esa onda, luego hablaremos más de eso, ok, adiós, nos vemos en el próximo video,